Ejido Progreso, municipio de Río Verde, San Luis Potosí, los invita a un jaripeo y baile de puro lujo. Este 9 de mayo, 2018, a partir de las 2 de la tarde, en El Socharro, la escuela, hará celebrar el Día de las Madres, donde se ha reunido lo mejor que tiene el Estado Potosino en jinetes de primer nivel. ¡Sale, sale, sale! Juan Rodríguez de Pastora, Germán Castillo de Allende, Amadur Guillén de Golondrinas, Paco Salazar de Santa María del Río, Antonio Juárez de San Bartolo, Guanajuato, Gregorio Villanueva de la Primero de Mayo, Edgar Martínez de Tierra Nueva, Rafael Hernández de Santa Lucía, Nano Amaya de Ponciano Arriaga. Además, se estarán presentando las ternas del Ojo de Agua de Cerritos y Pastora. Y por si esto fuera poco, en Montas al estilo Tierra Caliente, llega la cuadrilla de los Andariegos del Naranjo, Matías Untideros, el Caifi de la Libertad, el Pollo de Tula, Ratón del Naranjo y el Talibán de San Pedro. ¡No, retando a las poderosas ganaderías! El Rancho El Trebo de los Hermanos Zabala Torres, el Gran General de Eduardo Mares, Agua del Medio de Enrique Araujo, la Niña Blanca de Humberto Bárcenas, la Santísima Muerte de Rubén Hernández, Rancho Mesquites de Francisco Hernández. Se estará premiando la mejor monta de la tarde y la mejor ganadería, los animadores, el Pechugas y Epifanio García. El puertero es el 17, juez y coordinador, Sergio Jordán. Y en el elenco musical llega el estilo potosino de los Caciques de San Luis. ¡Sí, los Caciques de San Luis! ¡Diosito tú que me miras con el corazón herido! ¡Además los vaqueros del norte de Cornelio Villanueva! ¡Échame tu bendición! Dijo a su madre un jinete. Y Grupo Nexo Norte, esta es una invitación de la Comisión Organizadora y la raza que radica en la Unión Americana. Y el amigo Toño Reyes, para su seguridad habrá vigilancia. Un evento totalmente gratis, la cerveza modelo estará presente. ¡No lo olvide! Este 9 de mayo, nos vemos en progreso. ¡Río Verde, San Luis Potosí! Si chaparreras voy a ginear al cielo.